hola a todos en el vídeo de hoy quiero enseñaros una estatua de la marca saizo esta estatua junto con otra fueron mi regalo de reyes he tenido otras piezas que han ido viniendo les da un poquito de prioridad y éstas me las he ido dejando me las ido dejando y he dicho ya va siendo hora de que mis suscriptores de que la gente que sigue el canal puedan ver tanto esta estatua como la otra las tenemos en el próximo vídeo esta estatua es de la que para mí es una de las mejores películas de superhéroes de la historia y también incluso una de las mejores películas de la historia para mi gusto que es el caballero oscuro el caballero oscuro de la trilogía de christopher nolan una película que a pesar de ser de batman si somos sinceros quien se roba la película es el joker el joker de hill ledger la verdad que prácticamente es su película pero bueno la estatua que tenemos hoy es precisamente del batman de christian bale de esa película una estatua de saizo en 14 que es una pasada así que no voy a entretener más vamos a verla ya lo sabéis yo soy juanjo esto es mundo y empezamos bueno y aquí la tenéis como veis es una estatua de gran tamaño es una 14 de la línea premium format de la marca saizo cuando empecé como coleccionista siempre quise tener una saizo premium format es una línea que me encanta hay otras marcas más caras de mayor calidad como xm prime one pero no sé por qué a mí me trajo mucho saizo y sobre todo su línea premium format económicamente no podía permitirme la ya que son estatua bastante caras van desde los 400 euros en adelante pero el año pasado pues bueno tuve un pequeño golpe de suerte con las ventas vendí varias piezas de mi colección y como sabéis tuve mi primera premium format que fue el doctor el doctor muerte ya os hice el vídeo en el canal lo analizamos y después de esta pues vino otra vino el hell boy de la película hell boy el ejército dorado también lo vimos aquí en el canal lo analizamos poco después vino esta impresionante estatua del capitán américa que sin duda es una de las favoritas de mi colección pero llegaron reyes y no vino una sino dos vino este banda de la película caballero oscuro y otra que de momento no os voy a decir nada de ella pero a lo mejor al final del vídeo os voy a alguna pista poco después pues ha venido otra más que es de marvel esa también la veremos en un tiempo probablemente en unas semanas y si sale bien la cosa vendrá otra más así que pasado de no tener ninguna saizo va a tener unas cuantas en mi colección me ha gustado mucho ver durante los años la evolución de la colección he pasado de articuladas tipo neca de algunas piezas de aliexpress poco a poco la colección ha ido evolucionando hasta llegar a lo que era mi suelo tener la saizo premium forma en unas cuantas y bueno darle un giro a mi colección como sabéis os comenté en el vídeo de dragon ball que iba a vender toda mi colección de dragon ball ya la tengo vendida he vendido también mi colección de estatuas de videojuegos de cine así que principalmente me voy a centrar en superhéroes en mi colección eso no quita que en el canal sigáis viendo resinas de dragon ball estatuas de cine y es que como sabéis tengo muchos amigos coleccionistas que me van dejando piezas para enseñarla en el canal pero bueno vamos a lo que nos importa vamos a analizar esta estatua y vamos a ver qué tal está bueno pues para analizar esta estatua lo primero que hay que decir es que es una pieza de resina es una pieza en escala 1 4 como os he comentado antes y es una pieza que es una maravilla como podéis ver el parecido con el batman de christian bale es prácticamente idéntico la estatua es completamente de resina exceptuando la capa la capas de tela es una capa como aterciopelada una capa con una caída muy bonita y con un pequeño alambre en la parte interior delantera con este alambre lo que hacemos es moldear la capa por la parte delantera y dejarla caer por la trasera así podemos dar un poquito de forma en los lados para que la capa quede más vistosa empezando desde abajo tenemos una base muy muy chula con un trozo de carretera sobre ella una carretera agrietada sobre la que está un batman mucho más anclado al realismo con un traje más táctico con protecciones para defenderse y como podéis ver han salido captar todas y cada una de las partes de este traje si miramos la cara también vemos que claramente es el mentón de christian bale la máscara han salido captar perfectamente y vemos que en conjunto es una estatua que está muy chula y que puede quedar perfecta en vuestra colección si sois batmaníacos como yo y amantes de la trilogía de loran y como straight out of g city y yo no me i'm batman the motherfucking dark knight i'm a playboy by day vigilante by night i'm batman the defender of gotham i dress up like a bat cuz it's motherfucking awesome batman's in the house come and party in the bat cave yo alfred yes master wain bring some more kavasi the honey's in the manna taking notice of my swagger villains hiding in the shadows running scared from their attacker see they recognize my signal when it lights up the sky hardened gangsters get all shy look at me i'm a batman 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 i'm bbc tear in their eyes they can't hide from me i'm on the prowl mothafucker sore death on the street capin cow mothafucka nanananana y'all remember that song there's a reason i've been famous for so god damn love word flying off my fist lock power kablam by now you better know who the I am Bueno y antes de despedirme os voy a dar la pista de la estatua que va a venir la semana que viene Y es que un héroe no es nadie sin su villano Ahí lo voy a dejar Y bueno, si os ha gustado este vídeo podéis darle un like Suscribíos al canal si no estáis suscritos Dadle a la campanita para estar siempre on fire con nuestros vídeos Y así Youtube os avisará con una notificación cada vez que subamos uno Compartid este vídeo donde queráis y con quien queráis Grupos de Whatsapp, redes sociales Lo importante es que la gente nos vaya conociendo Que poco a poco el canal vaya más Y poder mejorar día a día Así que bueno, ya lo sabéis, yo soy Juanjo, esto es Mundo Geek Nos vemos en el próximo vídeo